Música Hoy les preparé un desayuno muy rico y que les gusta bastante Pancito con filadelfia, frijolito peruano, jitomatito Y su juguito de blueberry bien cargado Les encanta el jugo de blueberry a los dos Y yo pues un smoothie de blueberry con leche de almendras, avena y una cucharadita de cacahuate Intenten ponerle a sus licuados cuando sea de fruta o bueno también de verdura se puede Una cucharadita de crema de cacahuate, no tienen idea el sabor que le da, sabe súper rico Este smoothie bueno, está sencillito pero hay otro que tengo en el canal Que lleva exactamente lo mismo, menos la avena y le pone esa espinaca y sabe Delicioso Ayer me puse a lavar los tenis de cesáin míos que ya les hacía falta, tenía meses sin lavarlos Y ahorita les voy a poner las agujetas, pero Mateo sí llevo las agujetas Hijo, necesito las agujetas, vamos a ponérselos a los tenis, me lo traes porfa papi Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, me voy a hacer unas ondas rápidas y les quiero mostrar Por ahí les estuve comentando a través de mis cuentas Estas ondas son súper rápidas y las pueden hacer de un día antes, mucho mejor para que no utilicen calor Yo hoy sí tuve que utilizar porque después de mi rutina de ejercicio pues sudé mucho Y me tuve que lavar el cabello y bueno, me lo tuve que secar para poderlas hacer Como voy a salir en un rato, bueno, vamos a salir porque ustedes van a venir conmigo Y me quiero hacer esto rápido porque pues tenerlo, aunque sea una hora, sí deja muy padre el cabello Y se los quiero mostrar, no entra como un tutorial porque no se va a llevar más de 5 minutos Me voy a poner un poquito de polish de esta marca Proclaim que ya se las he mostrado anteriormente Es de aceite de oliva, ayuda pues a reparar y a proteger el cabello Este lo pueden encontrar en cualquier Sally Beauty Pueden utilizar una bufanda o una pañoleta Yo voy a utilizar esta que es el cinturón de mi bata Así que pues se pone en medio Ya que está en medio También vamos a utilizar dos liguitas, ok, pero de estas delgaditas para que no marque tanto el cabello Y para que no se nos mueva y quede bien Ay, disculpen Este, es que a Mateo le toca su siesta y yo lo ando molestando aquí porque quiero hacerme esto rápido Y bueno, ahí está y vamos a ir como trenzando para que se haga la onda Esta es onda, no es como las waves que les dicen como ondas de mano Estas son este... es diferente Agarramos un pedacito de este Y lo vamos a pasar por abajo de este Y ahí está Y vamos a ir uniendo así todo el cabello Ya quedó Se ve bastante extraño, lo sé Pero vale la pena para las personas que quieran evitar el calor en su cabello Créanme, funciona Háganlo una noche antes con su cabello normal Después de que seque No utilicen secadora, ni plancha, ni nada Hacen esto y van a ver que quedan bien padres Es lo que yo a veces hago para no utilizar el calor Aunque como les comenté hoy fue una excepción Tuve que hacerlo porque voy a salir Así que nos vemos en un ratito más Lo dejé aproximadamente una hora Así que espero que se hayan quedado Ojalá que sí Ahí está, miren, no quedó mal Quedó bien Digo, para una hora No quedó tan mal Hoy mi mamá preparó ají de gallina Esta es una versión saludable Y nos faltaron varios ingredientes Por eso es que no lo grabé Pero se los vamos a estar mostrando en un video Cuando tengamos todos los ingredientes Pero este es un platillo peruano muy rico Esta es la versión, como les digo, saludable con quinoa Pero la versión original es con pan Entonces igual, pónganme en la cajita de comentarios Si quieren la versión saludable O la no tan saludable ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya llegué a mi lugar de destino César ahí no vino conmigo Se quedó con Mateo A cuidarlo porque hoy sí Era complicado que lo vieran A veces las personas nos escriben mucho De que queremos que salgan más Queremos ver más afuera Nosotros pues hacemos todo lo que podemos Obviamente, pero hay momentos Como por ejemplo hoy Que es muy complicado Este, que vengamos juntos Porque pues mi familia también tiene sus cosas que hacer Y pues hoy fue esa situación Mi mamá estaba muy ocupada Y pues mis hermanos están trabajando Entonces pues nadie podía ver a Mateo Así que pues este César ahí se tuvo que quedar con él Por eso me vine aquí sola A recoger el documento Que les estuve platicando En el video pasado Que ha sido toda una odisea Voy a bajar Lo voy a recoger ahorita Y regresando Les platico Porque no puedo grabar adentro Ya lo tengo por fin Es el pasaporte de mi niño Lo que pasa Es que no habíamos podido Sacarle el pasaporte Y les platico Para quienes son de México Y tengan más o menos Una idea de lo que está sucediendo Para poder sacar Ya sea el pasaporte Por primera vez O renovación O si se te extravió Etcétera Bueno El punto es Que Es una odisea Para que te den cita Tenemos seis meses batallando Para que nos dieran cita No había lugar Nada, nada Con todo esto de la pandemia Se atrasó todo Entonces Este No nos querían dar cita Decían que bueno Que todos los lugares Estaban ocupados Y así No sé si en los demás Estados de México Está sucediendo lo mismo Pero aquí en Nuevo León Ha sido todo Un problema Entonces Gracias a Dios Logramos sacar la cita Para este mes Por fin Después de seis meses Y el trámite Fue realmente rápido Porque pues teníamos Todos los documentos Eso no fue muy tardado Se entregó todo No tuvimos ningún problema Y ahorita pues Para la entrega menos ¿No? Quienes vayan a renovar O a sacar el pasaporte Por primera vez Tómenlo en cuenta Tienen que estar checando Desde ya Para una cita Y no vayan a decir Que vamos a viajar Y que lo saqué Porque vamos a viajar No, 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 no Nada que ver Esto es por caso de emergencia Como yo les había platicado En algunos videos Yo estoy con esto Y no quisiera hacer Muchos planes Porque ya saben Que luego las cosas cambian Pero De ir a Perú A ver a mi abuela Entonces pues Si voy a Perú Voy a llevar a mi niño Conmigo Y pues obviamente Mi bebé necesita Su pasaporte ¿No? No nada más para eso Si no Uno nunca sabe Cualquier emergencia Pues que tenga su documento Con él Y ya Por fin Inshallah Inshallah Por fin Ya lo tenemos Súper contenta Y ahora sí Pues antes de irme a la casa Yo creo que voy a pasar Al Walmart Porque Voy a comprar huevos Y ¿Qué más será? Y servilletas Creo Oigan Ya estoy aquí en el Walmart Y no saben Lo que acabo de hacer Por cierto Me agarró la lluvia Y está fuertísima Este ¿A qué igual? ¿Qué venía por acá? Ah sí Ya me acuerdo Este Acabo de hacer una broma Al turco Y no saben Cómo está Está Que me mensajea Me mensajea Me mensajea Ya no sé Qué le voy a poner Este A veces le hago bromas Bien No saben Bien pesadas Pero Esta vez Creo que Sí se está enojando ¿Saben? Le dije Que había salido Todo mal Con el trámite Todo mal Y de que está Cómo Pero entregamos Todo bien Checamos los documentos Este En el momento Que ellos nos preguntaron También dijimos Que todo estaba correcto ¿Cómo va a estar equivocado? Y yo Se equivocaron En el nombre Y esto y aquello Le estoy diciendo Y no No, no, no Saben Todo lo que me está poniendo Estoy bien nerviosa Porque no quiero contestarle Oigan Ahorita le corté al video Para poderle contestar Y no se imaginan Todo lo que me están diciendo Me está diciendo Es que debiste haber Checado todo Este Y le dije Es que estaba tan nerviosa Porque el día De que hicimos Todo este trámite Mateo estaba súper inquieto Como no tiene ni idea Irreconocible Así Irreconocible Y este Y le dije Estaba tan enfocada En Mateo Que no No presta atención Al último paso Y dicen Que tenemos que empezar Desde el principio Y que tenemos Que pagar otra vez Y que no sé qué Y está histérico Me dice ¿Cómo vamos a pagar Otra vez eso? Fue error de ellos ¿Cómo no te fijaste antes? No puede ser posible Es que Me hubieras dicho Para checarlo Y luego yo ahorita Le estaba mandando Este Los audios Que venía manejando Porque se vino El aguacero bien fuerte Y imagínense Ahí yo toda dramática Y la lluvia Y él ahí En la casa Con Mateo Bueno Ahorita que llega A la casa A ver cómo me va Amigos Porque ahorita Vine por su desodorante Por los huevos ¿Y qué más les dije? Y servilletas ¿Verdad? Ya me acordé También venía Por unas papas No para mí No para mí Yo sigo a dieta Amigos Yo sí me ando Portando bien El turco Quiere unas papas Pero A ver Déjenme checar ¿Cuál podría llevarles? Voy a ver Me dijo Las taquis fuego Pero Para que me perdone ¿Verdad? Y si le llevo dos No Miren Acabo de encontrar Esta marca Olé Natural Todos sus productos Son Libres De crueldad Animal Y me encantaron Los esmaltes Y miren No está nada caro Los encuentran en Walmart Por 59 pesos Qué bonitos los colores Me voy a llevar estos dos Ahora sí amigos Ya terminé De hacer mis compras en Walmart Está lloviendo Así que ya vámonos de aquí Porque se va a poner feo Yo creo Este Y les cuento No, no, no César Está enojado Creo que esta vez Ya voy para allá Para hablar con él A ver Qué me dice Ay Dios Bueno Vámonos Ya voy ¿Vámonos? 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 No, no, no sí ¿Cómo te parece? No es bien ¿Quién pasa? Bien ¿Vámonos? ¡Porgúble! ¿Vámonos? O, no, 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 no. Yo accomendo la palabra Lo que voy a decir Yo he tomado Mi arm No puedo ver el nombre Él estaba creyendo Te debe ver es una broma, perdóname al turco saysay siempre le hago bromas amigos, siempre, como no tiene ni idea en serio mi hijo, mi bebito, mi Mateo, pintó todo el piso con las crayolas me voy un ratito amigos y esto es todo, mire lo tuvo que poner ahí en la camita para que pueda limpiar bueno amigos me voy a meter a bañar amigos ya ando por acá, terminé de bañarme y creo que mi turco aún no me perdona al 100 pero es que, bueno les voy a mostrar el primer audio o para que escuchen ustedes, espérense saysay, I have problems with the passport, big problems and now I need to repeat all the process since the beginning and the payment bueno y así nos fuimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 audios y él contestándome y dice que pues hablaba yo muy en serio, pues de eso se trataba y yo estaba segura que esta broma iba a caer y como en el video pasado dijo, nos vemos en el siguiente video no sabemos que pueda suceder, lo descubriremos juntos yo no sé, dije, ay que buena idea, quizás puedo hacer en el siguiente una broma y miren, la hice y como ya teníamos rato de no hacer bromas entre nosotros pues la verdad que, saysay cayó rápido, cayó rápido y también se molestó